¡Hola chicos! Hoy es el domingo 27 de abril, lunes 27 de abril de 2020. Y hoy vamos a ver un tema interesante. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. The comparative sentences. Oraciones comparativas. ¿Saben qué son las oraciones comparativas? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Es común que comparemos en oraciones dos o más sujetos. Nosotros comparamos los adjetivos de los sujetos así. Mira estos ejemplos. El loro es más verde que el cocodrilo. La ardilla es menos peligrosa que el águila. Estas son formas en las que nosotros estamos comparando dos sujetos. ¿Quiénes son los sujetos acá? Por lo menos de la primera oración. El loro es más verde que el cocodrilo. El loro es un sujeto. Y el cocodrilo es otro sujeto, otro nombre. ¿Cómo lo comparamos con su característica? Decimos más verde. Esa es la característica que estamos comparando. Y esto también lo hacemos muchísimo. Ese niño es más alto. Esa niña juega mejor. Ese niño salta más alto. Esa niña corre más rápido. Ese niño come más despacio. Todo eso lo hemos estado realizando desde que aprendemos a hablar y a escribir. Y en inglés estas acciones también se presentan. ¿Sabes? En las oraciones comparativas también existen diversos grados de comparación. Hay de superioridad, donde decimos que alguien es más. Alguien es más alto, más gordo, más bajo, más flaco, más inteligente, más bonito. Hay oraciones de inferioridad, donde decimos menos. Alguien es menos flaco, menos gordo, menos alto, menos bonito. Y hay oraciones de igualdad. ¿Alguien es igual a alguien? Él es igual de gordo a. Ella es igual de flaca a. ¿Listo? ¿Comprendido el tema de qué son oraciones comparativas? Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la temática en inglés. Para comenzar, vamos a ver las oraciones comparativas de superioridad. En esta primera clase nos vamos a basar en oraciones comparativas de superioridad. ¿Listo? Ya después veremos las de inferioridad y las de igualdad. La estructura de las oraciones comparativas es sujeto, más verbo conjugado, más adjetivo en grado comparativo, más la partícula fan, más el nombre. Estos dos temas, la partícula fan y el adjetivo en grado comparativo, son esenciales al momento de hacer una oración comparativa. ¿Qué vamos a hacer durante estas clases? Vamos a aprender a llevar o a convertir los adjetivos en grado comparativo. Y siempre, 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 para oraciones comparativas utilizaremos san, que significa que. Mientras que el adjetivo en grado comparativo, al cual normalmente se le agrega er, en la combinación, es esta er la que significa más. Más. ¿Listo? Pero tranquila si no han comprendido porque esto lo veremos muchísimo más a profundidad en la próxima clase. De momento, vamos a ver unos ejemplos de cómo se escriben las oraciones. La serpiente es más larga que el gusano. Como ven, larga, termina en er. Este significa más. Y el thun significa que. The rabbit is faster than the turtle. Faster. Termina en er. Significa más. Y el thun significa que. The monkey is happier than the lion. Mire, happier. ¿Qué significa? Er más. Y thun, que. El mono es más feliz que el león. Muy bien. En las próximas clases vamos a profundizar sobre cómo se construye un adjetivo en grado comparativo. Además de las reglas ortográficas que nos rigen para estas oraciones comparativas. Como vimos en estas oraciones, al verbo se le agregó er, pero porque son cortos y existe una regla para ellos. También existen adjetivos largos y se utiliza mor. Pero, vamos a ir despacio. Creo que me estoy adelantando. Todo esto lo veremos en próximas clases. De momento, vamos a revisar las guías de trabajo que allí nos dan más información. Y también vamos, por favor, a repasar el vocabulario visto. Sobre todo de adjetivos, porque vamos a utilizar muchísimos adjetivos de aquí en las próximas clases. Así que, muy atentos porque este tema es muy interesante. Nos vemos niños, que pasen un feliz día. ¡Chau! 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 ¡Chau!